En el barrio Chiriquí, Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, fue asesinado a pocos metros de su casa, de varios disparos por parte de dos desconocidos en una motocicleta. La víctima, aunque fue trasladado a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales. Asimismo, presenta anotaciones judiciales por hurto calificado. Un trágico homicidio sacudió el barrio Chiriquí de Valledupar, donde Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, fue asesinado a tiros en la carrera 28 con calle 72. Según testigos, dos hombres en una motocicleta se acercaron a la víctima y, sin mediar palabras, le dispararon varias veces, dejándolo tendido en la vía pública. Villazón Mier fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales. La víctima tenía antecedentes penales, registrando una anotación judicial como indiciado por hurto calificado desde 2011. Las autoridades investigan el caso y buscan a los responsables del crimen. Unidades del CTI efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad. Los móviles del homicidio de Leonardo de los Santos Villazón Mier, de 30 años, ultimado a bala la mañana de este jueves, en el barrio Chiriquí de Valledupar, estarían relacionados con el asesinato registrado en un estanco el pasado mes de agosto, en la avenida Simón Bolívar, de la capital del Cesar. Así lo confirmó el coronel de la policía, Alex Durán. Bueno, ahí se está verificando la policía judicial recolectando elementos materiales de prueba. La versión de algunas personas y testigos presenciales de los hechos indican que esta persona, al parecer, estuvo comprometido con otros hechos de homicidio aquí en la ciudad de Valledupar, el pasado mes de agosto. Esta hipótesis todavía está sin validar y es parte de la investigación. Están en este momento realizando la validación de esa información.